El expendio más grande de droga que funcionaba en Cali fue demolido tras una compleja intervención de las autoridades. En el lugar se vendían más de 48.000 dosis diarias. Era conocido como el túnel del tiempo o mini Bronx. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué más encontraron las autoridades en este lugar? Luis Allina, televidentes. Muy buenas tardes. Y es que es bastante impactante este sitio ubicado en el centro de la ciudad, en el sector conocido como El Calvario. Hasta aquí llegó un grupo operativo de la Policía Metropolitana de Cali, también en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali. Encontraron todo tipo de residuos sólidos, como ustedes los están observando en este momento. De acuerdo con las autoridades, se comercializaban alrededor de unas 48.000 dosis diarias. En el momento de la llegada de las autoridades, habían 150 personas drogándose. Y es que aquí vendían todo tipo de alucinógenos. De acuerdo también con el Secretario de Seguridad y Justicia de esta ciudad, aquí podría haber cadáveres de personas, animales y también algunas caletas de estupefacientes. En estos momentos, los trabajos están siendo acompañados por la policía y ya fue derribado el tercer piso de esta estructura. En pleno centro de Cali estaba esta estructura de tres pisos, en su interior pasadizos entre las habitaciones, rodeadas por animales, residuos sólidos y otros elementos descompuestos que conformaban el expedio de los alucinógenos más grandes de la ciudad, conocido como el túnel del tiempo. Aquí hay una serie de personas que vienen y hacen negocio con la droga, tramitan la droga, venden la droga, hacen el microtráfico e inducen a la gente al vicio de la droga. Eso le parece ser lo más degradante que puede hacer una persona en contra de otro ser humano. En el momento de la intervención fueron halladas más de 100 personas consumiendo todo tipo de droga, entre otras irregularidades. Las 150 personas que estaban acá, hay que aclararlo, no vivían acá, esto era un centro de consumo, quizás el más grande centro de consumo de drogas de Cali. Aquí se cometían toda clase de delitos, hay información de que puede haber incluso cadáveres de personas acá perdidas en este inmueble, animales en estado de descomposición. Yo nunca en mi vida he visto un sitio, como dijo el alcalde, de mayor degradación humana como lo que ha ocurrido acá. Llevamos, eso es un Bronx pequeño. En lo corrido del año, otros cuatro expendios en similares condiciones han sido destruidos. Faltan 10 puntos por intervenir y esto en el barrio San Bosco, sector El Calvario, era el de mayor complejidad. Tiene unas situaciones que debemos tratar con policía judicial a medida que va avanzando la demolición, porque tenemos informaciones que puede haber delitos como homicidio, como otras situaciones que podemos encontrar acá, inclusive caletas de estupefacientes. Luego de este procedimiento, se avanzará en la identificación de las organizaciones que mueven el comercio de estupefacientes para su judicialización y en el reconocimiento de los consumidores para apoyarlos en una recuperación. Este predio quedará en poder de la Sociedad de Activos Especiales y ellos son los encargados de adelantar todo lo respectivo a lo judicial y jurídico sobre estos predios. También van a continuar interviniendo otros 10 puntos identificados por las autoridades. Con las imágenes de la demolición a esta hora me despido. Más adelante regresamos con más información desde la capital del Valle. Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia.